Polifacetas, el resumen informativo del Poli. El rector Nibardo Álvarez Lopera lideró el Encuentro Regional de Alcaldes de Occidente por la Educación Superior, desarrollado en la granja Yunjairo González Torres, ubicada en el municipio de San Jerónimo, en el que hicieron presencia alcaldes y delegaciones de los 19 municipios de la subregión del occidente de nuestro departamento. Altamente satisfechos con la presencia de la gran mayoría de los alcaldes, solamente se excusaron dos de venir, pero enviaron altas delegaciones de alta calidad. Resalto lo mismo, la alta calidad de los alcaldes, el conocimiento de la región, la solidaridad en el objetivo de trabajar juntos, y también el haber acordado como conclusión final del encuentro, la elaboración de un manifiesto público que servirá de herramienta de trabajo para todos los municipios del occidente y lograr así un alto desarrollo, que seamos la puerta de entrada a la Urabá de Antioquia y de todo el país. Supremamente satisfecho, una iniciativa muy importante del Politécnico, con una gran acogida de no solamente los alcaldes, sino dirigentes importantes del occidente de Antioquia, y que brindó unos resultados muy positivos que esperamos se consoliden con el transcurso de los días. Es un día histórico en el cual sale el manifiesto de su región, no solamente en educación, sino en todos los demás componentes que hoy necesita nuestra subregión, siendo la mayor impactada con las vías 4G, túneles y toda la conexión a Urabá. Esto ha sido un día de construcción a partir de la alta dirigencia del occidente, alcaldes, líderes, académicos, universidades, verdaderamente ha sido una construcción de una gran sinergia, liderada por el señor rector del Politécnico colombiano. Bueno, yo creo que este encuentro es sumamente importante, y en un momento de la historia, fundamental para generar esas sinergias, entre la academia, todo el sector educativo, con los alcaldes municipales y líderes del occidente antioqueño. Qué importante esta convocatoria que nos hace el rector del Politécnico colombiano, Jaime Saza, para tratar unos temas tan importantes y esenciales como es la educación superior. Durante el encuentro, se trazó una ruta para el desarrollo de todas las localidades, teniendo como eje central la educación, con programas académicos de calidad y pertinentes a las necesidades particulares de cada municipio, para consolidar así el compromiso de afianzar en toda la región antioqueña una educación para vivir mejor. Esta semana se celebra el Día Internacional de los Archivos y los Archivistas, por lo cual desde la Coordinación de Archivo y Correspondencia, se enaltece la importancia de nuestro archivo institucional que conserva tesoros invaluables de información, garantizando la conservación de documentos con finalidades jurídicas, administrativas, informativas, culturales y científicas. Honramos la labor de quienes trabajan en la preservación de los soportes y la información. ¡Feliz día para todos! La encuesta de graduados y empleabilidad es de suma importancia para medir el aporte de nuestros profesionales en el sector productivo. Por tal motivo, nuestro rector, Libardo Álvarez Lopera, realiza una invitación a participar de este importante proceso. Hola, queridos egresados. Estamos en un momento crucial para el Politécnico, que se llama acreditación institucional. Y para ello, ustedes son fundamentales. Por eso los invito a llenar la encuesta que a través de la oficina del graduando se les está haciendo llegar a su correo electrónico o a su dispositivo digital. Necesitamos que la llenen para que de manera masiva la presentemos al Consejo Nacional de Acreditación y cumplir con este requisito. Bien, invitados todos a llenar esa encuesta. Polidiomas ha publicado el cronograma de inscripciones para sus cursos que estarán abiertos hasta el 16 de octubre. La fecha límite de pago será el 26 de octubre hasta las 3.59 pm y los cursos comenzarán el 3 de noviembre. Las pruebas de validación en modalidad virtual se aplicarán el 13 de noviembre. Para mayor información, consulte nuestra página web www.politecnicojic.edu.co Nuestro rector comparte su reflexión semanal sobre la importancia de las sinergias entre los gobiernos locales del occidente antioqueño para fomentar la educación superior. Todos por el plan de desarrollo del occidente antioqueño. Gracias al encuentro de alcaldes de Occidente por la educación superior calificado por los mandatarios locales como histórico y convocado por el politécnico colombiano Jaime Isarza Cadavid el pasado 2 de octubre en la granja John Jairo González de esta institución en el municipio de San Jerónimo esta región de Antioquia no será la misma después de que comience a materializarse un plan de desarrollo regional fruto de un manifiesto que nació de ese evento de integración de voluntades.